muy buena gente bienvenidos a ring wall bienvenos a la serie de zombi tech estamos aquí otra vez un poquito más un poquito más calmado por decirlo de alguna manera tenemos algo de comida tenemos carne tenemos un poquito de zumo o un poquito de droga no sé por qué la droga está si la vamos a eliminar o que a ver vamos a ver el tema de cómo está esta gente vale cicatriz va la acumulación fase inicial ojo ojo que adquiere esta acumulación tóxica fase inicial veneno en el torrente sanguíneo esto puede venir diversas fuentes incluyendo toxinas atmosféricas mordiscos venenosos o armas envenenadas en dosis altas la acumulación tóxica es letal en bajas dosis puede generar cáncer hostias las criaturas que mueren por acumulación tóxica no pueden comer vale tenemos un problema pues tenemos un problema a ver a ver cómo arreglamos el tema de r y aquí el amigo iron head bueno está bien vale las necesidades un sueño perturbado artista torturado pesimista el tema de pesimista bueno esto es porque es así el hombre aquí tenemos a la isla a tope de feliz está se conforma con todo la isla es una persona que se conforma con todo y bueno tenemos a calla han que está con un cabreo entorno horrible el tío está cabreado no le gusta donde vive tiene tiene una habitación de mierda está mosqueado vale los zombies tenemos tres zombies son zombies bueno de momento un poco un poco de aquella manera por decirlo de alguna manera y nada vamos a tener que recoger más metal teníamos el tema del metal que sí que estábamos un poco un poco escaso esto por aquí vamos a darle caña por aquí vamos a coger este metal de aquí a dejar está cabreado verás tú como me la va a liar este tío r de esta y está totalmente contaminado está el tío totalmente contaminado claro debe ser por aquí esto esto está contaminado tenemos una contaminación aquí bastante fuerte y aquí por el tema de las basuras ya podríamos alejarlas o qué podríamos alejarlo y ponerlo por aquí o cómo va o sea que vaya putada la putada esto la bomba de contaminación lo tenemos apagado si lo enchufamos y lo movemos a esta zonita de aquí a esta zona de aquí ahí está a ver si nos quita nos descontamina todo esto aquí esto aquí está súper contaminado claro r viene por aquí veis y boom aquí se es el esto es una mierda vamos a tener que hacer algo con la contaminación vamos a tener que mover vamos a tener que mover esto moverlo a ver si lo podemos pasar aquí a ver por lo menos aquí aquí podemos aquí a ver qué tal lo despeja esta nube de aquí tenemos aquí esa esa contaminación bastante fuerte vale entonces tenemos a la y la que le está haciendo la cama vamos a asignar las camas por cierto asignar dueño vamos a asignarse lo está acá ya han estas vamos a asignar asignar a Laila a esta se la vamos a asignar a Iron Head vale la tiene asignada no la tienes asignar vale Iron Head y ya esta al nuevo amigo que venga aquí ya tiene su cama vale esto lo vamos a tapar que está esto abierto por aquí y luego hay el sueño interrumpido tal y cual vamos a poner una maceta una maceta de metal ni de coña de pizarra pues venga de pizarra aquí aquí la vamos a poner vale estamos ahora mismo afuera a 38 grados para qué hacemos con la con la calefacción con la calefacción puesta vamos a apagarla apágate ahí está todo apagado vale todo totalmente apagado mucha calor lo que yo mismo vamos a tener que poner el aire acondicionado vale entonces el cortador de espuma vale esto ya lo tenemos casi 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 construido casi casi construido eso está funcionando en principio vale en principio debería esto funcionar y descontaminarme un poco la zona entiendo no está funcionando esto que si no si esta parte está funcionando vale 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 entonces esto esto que tenemos aquí madre mía toda la contaminación que tenemos aquí deberíamos moverlo aquí basura nada aquí en este depósito en este depósito almacén vale cadáveres, plantas, trozos, plantas, cadáveres, materia podrida, comida, manufactura a ver esto nada vale aquí que tenemos objeto trozo de piedra vale por la basura vale por la basura si que no esto de aquí ya lo vamos a quitar el tema del vertedero este este vertedero lo vamos a quitar fuera y este vertedero también lo vamos a quitar sobre vale entonces como estamos haciendo esta pared aquí el vertedero lo vamos a poner en esta zona de aquí vale vamos a hacer un vertedero en esta parte de aquí bueno en esta parte de aquí no en esta parte aquí en esta parte de aquí que más grande aquí vamos a hacer un vertedero aquí ahí está que lo traigan todo aquí al vertedero vale entonces todo esto fuera todo esto fuera y todo esto fuera también os lo vais a llevar entiendo vale entiendo que os lo iréis llevando vale entonces una bandolera vale la bandolera vamos a pillar vale entonces vamos a dar un poco de velocidad al tema a ver cómo va a estar aquí los que descansando tal tienen su rollete aquí vale tenemos zombi cuidado que tenemos zombi en la zona está de aquí pero da igual tienen que morir ya mismo un 8% en breve caerán en breve caerán madera como vamos de madera madera vamos fatal también vamos a tener que talar algo vamos a tener que talar algo de maderita a ver dónde podemos coger madera cerca por aquí aquí tenemos para coger madera vale no necesitan tratamiento Laila que te pasa que te ha pasado Laila que no te he visto Salud que te ha pasado que 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 como 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 vente 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 que haces aquí tú vente para aquí pero ya vente para aquí pero ya vente para aquí anda ostias corre y cúrate corre y cúrate vente para acá vamos a ver ahí está Laila vente a dormir vente a dormir y tú pura Lailanda priorizar venga curamela que se me convierte en zombi y la liamos pero bien liada yo no sé hace un despiste y le ha pegado un bocadillo ahí ostias espero que no se convierta espero que no se convierta vale la ha tratado tratado un 34% de calidad no sé yo eh 1,8 no sé no sé vale aquí tenemos más metal y está más cerca bueno hostia la puerta ya la han quitado bien se han quitado la puerta pues vamos a poner la puerta de pizarra aquí antes de que sea más tarde que tengamos problemas vamos a ver rr que va a a talar el árbol perfecto vale aquí tenemos un montón de recursos esto es que una tortuguita cazamos esta tortuguita también necesitamos coger comida que no se nos olvide el tema de la comida mira esto lo podemos cosechar por aquí mal y deberíamos construir esto de aquí ya para cerrar esto aquí y esto aquí y eso de ahí pizarra no tenemos deberíamos fabricar pizarra quién es el que está a ver quién es el que fabrica quién es el que produce produce caza también es que encima es eso que produce caza pues claro vais a tener que producir aquí todo el mundo todo el mundo vais a tener que poner de vuestra parte vale entonces la yla la yla que estás curado bien menos mal menos mal así un susto así un susto hija pero coño avísame cuando te vayas por ahí joder que luego luego pasa lo que pasa a ver de esta zona tenemos contaminada la yla que vas a hacer vas a picar también bueno vale pues si vas a picar me parece fabuloso también acordaros de que tenemos que cosechar esto y recoger esto también necesitaríamos un robo citó un robo citó esto que es pienso vale necesitamos cazar también es gente necesitamos cazar mira esta tortuguita la podemos cazar qué más tenemos por ahí qué más tenemos por ahí nada más por aquí algo cerquita algo que no que no tengamos qué que no es muy lejos o mira podemos cosechar también esto de aquí se puede cosechar mira que hay más nosotros podemos cosechar y esto qué también ambrosía venga ahí está mi ama tenía unos bebecitos aquí como tenemos el tema cuidado cuidado que están por debajo de la comida entonces vamos a tener que empezar a meterle a meterle en el almacén que le hemos dicho que le meteríamos en hoy pienso en no y pienso en no y pienso en principio y oridad importante y oridad importante tenemos aquí en no vale vale cuando puedan lo traerán o que no a ver no lo vas a traer lo que le va en la leche vale pues el heno cuando pueda no tienen que traer a ver cuando puedan porque esto lo están dejando seco los animales qué pasa tratamiento colonos enfermedad gripe ir al sitio de quién la luz gripe hay que tratarlo hay que tratarlo como me apunta a construir eso también quién era el mejor en medicina vamos a ver personaje el mejor en medicina tú no tú no 4 la isla la mejor vale está ahí la isla para un 41 por ciento vale claro al detener yo creo que baja la defensa de estarse un poco con el tema este de la contaminación vieja cicatriz de disparo necesitaríamos un robot de transporte vale va limpiando poco a poco va limpiando bueno bueno pero no es suficiente no es suficiente este robot a llevarlo al recargador esto lo podremos conectar no de banda yo creo que esto es lo que da las órdenes a los robots en principio no no categorizar veis vamos a darle a ver si esto por lo menos vale y qué más deberíamos hacer unos paneles unos paneles electricidad o unas turbinas pero necesitamos 100 de acero no tenemos pero no tenemos el acero está aquí todo tirado aquí pero ninguno quiere ir a cogerlo entonces le voy a tener que decir a R que está descansando descansando pues vente a priorizar a cogerme esto y vente a priorizar cogerme esto hombre tenemos aquí el mineral ya están viniendo los zombies y ahora sí ya empieza a ser un poquito y tenemos que cogerlo sea como sea hay que cogerlo al 41 vente a coger más más hierro cazador sin arma a distancia pero tú cómo vas vamos a ver si cómo vas a ser cazador ah pues sí ostias pues espérate que te doy una buena cacharra normal 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 buena mira te voy a dar te voy a meter esta esta cacharrita cuando vengas a ver dónde vas a ver dónde vas ahora vas por aquí y te coge y te coge la cacharrita esta buena ahí está vale la ya va a construir aquí bien 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 menos mal porque y lo que tenemos ahí se van acercando cuidado se acerca a este venga corre 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 aurora ahora tenemos aurora los colores los colores ondulantes mejorar el estado de ánimo de cualquiera que esté en los exteriores para verla y ahora que la noche sea más clara vale poca comida se necesita tratamiento meca con reparaciones que debemos repararlo y ordena a un meca mecanito que lo repare o seleccionar meca vale por favor de reparación vamos a darle está activo reparará automáticamente generar su energía vale pues repárate amigo yo que quieres que te diga reparación claro es que necesita reparse y si éste le digo que a éste este le digo priorizar reparar militar no entiendo bueno se repara él vale bueno se está reparando o hasta estaba tocadísimo vale solucionar el problema tenemos aquí una bolsita de basura vale estamos trasladando es que no está no hay nadie no hay nadie que tengamos la prioridad de cargar 1 minar si no minas tío carga algo porque si no tenemos el robot de carga en principio creo que no tenemos así el cargador donde estoy que estás haciendo hostia claro está que apagado guayala está lleno de zombi hostia vamos a cerrar las puertas un momento para t para te para te para te cerramos puertas cerramos puertas esto se está poniendo feo te a ver está poniendo bastante feo hay 70 y un zombi no 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 a cerrar puertas a cerrar puertas a cerrar puertas vale tenemos tenemos el tema más o menos estáis todos por aquí este está ahí el otro aquí y el otro aquí vale vale el otro aunque se quede fuera que vaya a limpiando un poco me parece bien está reparado tiene energía puede ir ahí limpiando un poquito la zona por si mete duro ya el robotcito mete duro eclipse mierda vale pues nada hay un eclipse hay un eclipse entonces en principio vale las baterías están bien madre mía como limpia el robot el robot está limpiando la madre bien vale cápsula de carga cuidado ir al sitio vale ha caído esto lo vamos a coger vamos a ver el tema esto lo vamos a mover lo vamos a mover y lo vamos a poner aquí vale junto con esto que también lo vamos a poner aquí vamos a ir ya aprovechando un poco que estoy escuchando algo que no me gusta vamos a quitar esto en el medio y esto que es laboratorio de drogas a ver 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 estoy perdiendo algo No, no, vale Ironhead está cocinando comida sencilla Hay nueve de comida Dando un paseíto está nuestro amigo R Mientras Laila está Está, ¿qué está haciendo? Está meditando, está meditando Está meditando, pues bueno Que medite tranquilamente El tema de los animales Los animales Embarazada Necesidad Ojo la comida Ojo con la comida Que nadie Nadie ha traído No, no, ¿esto qué es? Aquí está seleccionado esto No, pienso Pienso que tenemos un montón Vale, en principio Lo deberían de traer Pero tengo que saber si esto pertenece al hogar Porque si no, me parece a mí Vale, si pertenece al hogar No entiendo por qué no lo están reponiendo No entiendo por qué no lo están reponiendo No puede No hay pila disponible Para combinar No puede unir Para combinar Pues por qué no me lo puedes poner ¿Por qué no me lo traes aquí? Ostias Aquí ha pasado algo Y ha tenido que ser algo Con el tema del zombie A ver si no me ha dado tiempo Ni de verlo, tío Para mí es una tontería Vale, pues vamos a hacer de pizarra ya Ahí está Vale, está cosechando Este está llevando Vale, perfecto Ahora necesitan tratamiento Salud La gripe leve ¿Cómo la tiene? Vale, se curará Se curará Esto como lo tiene, 29 Vale Este está bien Este está bien Y gripe leve también ¿Y cómo va? 27 Vale, yo creo que también se curará Vale, tenemos medicina No hay ningún problema Tenemos el eclipse Ropa andrajosa ¿Quién tiene ropa andrajosa? Estos dos A ver Equipo Pues Pues, 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 pues Vale, tiene el pantalón Tenemos que empezar también a Hacer algo de ropa ¿Dónde tenemos? La sastrería Está aquí ¿Y qué tenemos? No tenemos Confeccional, parches de cuero Pantalones Pues, oye Necesitamos un sastre también ¿Quién tenemos la sastrería? No hay nadie Pues aquí Aquí vamos a tener que poner Vamos a tener que poner sastres Ahí está Vale, esto por un lado Necesitan el tratamiento Vale, es este de aquí Que ya lo están dando Perfecto Un 25% Madre mía Que malo eres Curando Callahan Callahan Los robos están cargando Zombies por aquí Esto no la Va y se ha quedado A punto de cerrar Esto de aquí Que es lo que no Que nos ha faltado Nos ha faltado Un poquito Madre mía El robocito La que está liando ahí La que está liando ahí El amigo Vale Tendremos que cerrar En principio Esto y esto de aquí Pero claro Necesitamos Que hagan Que hagan más pizarra Y Vale Está curando Callahan De la gripe Vale Perfecto Perfecto Amigo Perfecto Amigo Estos zombies Están dando por culete Por aquí Vale 8% Una pequeña oleada Tenemos un par de días Y medio Más o menos Y un zombie Me preocupa Me preocupa La necesidad De la comida Es que no entiendo Por qué no le Priorizar limpiar suciedad Vale Vamos a hacer una cosa Trabajo Tema de animales Quien lo lleva R Domesticar entrenar Y obtener recursos De los animales domésticos También lo sacrifican Ya Pero no entiendo Por qué No lo llevan No lo transporte Pero vamos a hacer una cosa Claro En principio Porque aquí Aquí en el almacén Si que se lo hemos permitido Lo hemos permitido Entonces vamos a hacer una cosa Pienso Comida Comida no Alimentos Alimentos Comida no Comida cruda Pienso El heno Lo tenemos En comida cruda Vale En comida cruda Vale Vamos a ir de aquí El heno De esta A ver Que es lo que hace A ver si nos lo traen allí Por lo menos Con el heno Alimentamos A los A los animalicos Esto lo tenemos que recoger Porque eso se nos va a echar a perder Tío Se nos va a echar a perder Se nota el robocito Que nos falta De hierro ¿Qué? 191 Le damos Le damos A desarrollar El limpiador ¿O qué? ¿O qué? Pues No lo sé No lo sé La bomba de contaminación Esto ya lo tenemos puesto El codificador es un núcleo Esto no lo tenemos puesto Esto no lo tenemos puesto Pero claro Necesitamos todavía Más corriente Más energía Para poder Para poder Vamos a hacer otro molino Electricidad Vamos a hacer otro molino Generador Aquí está A ver si lo podemos colocar Por aquí 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 Es complicado Es complicado aquí Aquí también complicado Ojo Que lo tenemos complicado Por la parte Esta de aquí Vale Aquí sí que podemos ponerlo Aquí A ver Esta zona de aquí ¿No? Pero si lo ponemos En este lado Aquí ¿Qué? Aquí sí Aquí me gusta más Y lo podemos proteger Vale Lo pondremos por aquí Lo que tendremos Que pasar El cable Por el agua Tenemos que poner El cable Impermeable Y lo que vamos a hacer Es una pared De aquí Hasta aquí Lo vamos a ampliar Un poco más La energía es necesaria Necesamos más energía Vale Venga El tema Del robocito Este que está pegando Tiro ¿Dónde está Nuestro amigo El Johnny El Johnny El destructor Aquí está El tío Va a saco Yo que sé Amigo ¿Por qué no dejas Un poco Los zombies Y te vienes conmigo Te vienes conmigo Que va No quieres Saber nada No quieres No quieres Saber nada Podemos No se puede llegar Hasta aquí No hay camino Recrutar Vale Por nada Vale Seleccionar Todos los mecas Y esto Vale Vale Para el tema De los zombies Reclutar Los reclutados Grupo 1 Vale Tenemos Un grupo Autorreparar El tío Se está cargando Todo Todavía No tengo Muy claro El tema De los mecas No me acuerdo Cómo Funcionaba Esto El tema De los De los grupos Supongo Que irá A través De la señal De Ironhead Y Como que Que los irá Como coordinando No digo yo Entiendo Yo no lo sé Si lo sabéis Vosotros Me lo dejáis En los comentarios Por fa Y así pues Sabré Cómo va Esto Aunque me parece A mí Que no No me acuerdo Es que claro Si yo hago Aquí Seleccionar Vale Pero si yo selecciono El meca Asignar grupo Asigno los mecas Seleccionas a otro grupo De control Vale De otro Vale Pero como solo hay uno De trabajo Asignar para controlar Grupo Dos Trabajo Trabajo Imposible asignar Para controlador Uno Trabajo ya asignado Como solo hay un supervisor Claro Como solo hay un supervisor Entiendo Entiendo que el supervisor Se hicieron head Por lo cual No Ahora es tontería Preocuparse Por eso creo Que pasa Que pasa Cliff se ha terminado Vale Bien Venga Ahí está Abriendo los pasos Oye Cuando se van los zombies Ya de una vez Vale Aquí está la peña A tope Ninguno ha sido capaz Nunca No se puede priorizar Nunca hará llevando No se puede unir De nuevo A la pila Disponible Para combinar ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay pila No hay pila Vale Y si te hago esto Ya tío No entiendo ahora ¿Por qué? Almacén Ahí está Y te hago esto Almacén Borrar todo Almirar todo Te meto El leno ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Priorizar el leno 133 Venga Vale Buenas noches Buenas noches No hay pila Disponible De aquí Pero ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? No hay pila disponible Tío A ver ¿Y el pienso? Utilizar transportareno A ver ¿A dónde me lo llevarías? ¿A dónde me lo llevarías amigo? A esta estantería aquí seguro Vale Bien Bien No se puede No se puede Beber té Vale Pues ¿Sabes lo que te digo? Que Fuera de no De aquí también Venga ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora hago? Copiar ajustes Pegar 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 ¿Qué? ¿Y ahora no me lo llevas? ¿No? A ver ¿Dónde me lo llevas ahora amigo? El puñetero Eno La que me está liando Ahora sí que me lo llevas ¿Verdad? Ahora sí que me lo llevas Pero claro amigo En el suelo En el suelo Se me va a joder El heno Antorcha Esto lo vamos a destruir Fresco Sin refrigerar Se pudren 58 días Debido al aire libre Vale Pues lo que vamos a hacer Es una especie de De caseta Para guardar el heno ¿Vale? Para los animales Entonces vamos a hacer Una casetita Una casetita Para guardar Tenemos por cierto Joder Nadie fabrica Nadie Aquí Aquí de verdad Todo el mundo Pasa de todo Pasa de todo Vamos a ver Si hay Hay pizarra Hay pizarra Hay trozos de pizarra 300 de pizarra Hay pizarra Bueno hay poca Y Pero 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 A ver Un momento Esto Transportar Ninguno quiere transportar Tampoco ¿Cuánto falta para los zombies? Vale 13% Madre mía Este se está Hinchando Este Se está Hinchando Vale Pues Aquí tenemos Más heno La pena Es que no entiendo Por qué no Bueno vamos a hacer De madera De momento Vamos a hacer De madera Vamos a hacer Una estructura De madera Porque si no Hacemos la estructura Esta Vamos a hacer Una estructura Aquí Más o menos Por aquí Y por aquí Vale Vamos a poner Una puerta De madera Que sea O ni eso O ni eso Simplemente Le hacemos Quitamos esto así Vale Y le ponemos Le ponemos Techo Le ponemos Techo A esto Ahí está Vale Y todo esto Lo vamos a transportar Lo vamos a meter aquí Aquí Y el suelo El suelo Vamos a A A A A Copiar Renombrar No Vamos a poner Otro suelo aquí Vale Esto lo hacemos Un poquito más grande Ahí está Esto lo Suprimimos Esto Esto le damos A borrar Todo Le ponemos Eno Y pienso Para aquí Vale Igual que aquí Nuestro amigo Y Yo que sé Esto que es para Dormir los animales Bueno Ahí están bajo De hecho Da igual Da igual No es bajo De hecho Con lo cual Da igual Vale Los zombies Ya está Ya podéis salir Ya podéis salir Ya podéis hacer vuestras historias Aquí fuera Vale Te voy a meter A A cazar Vamos a ver la fauna Como está Ardillita Uy no La rata Bum bum No tengo yo ganas De bum bum La zorra rojita Una cabra Una cabra Y otra cabra Pero con esto Ya caza Ya hay bastante Vale Todo esto lo pueden Y Vale El robot También otra cosa El robot Tenemos un robot Por aquí Perdido ¿Dónde está Nuestro amigo Robot Míralo aquí Desconectar cargador Pues Sí Pero ¿Dónde estás? Aquí Vale Toma el control Ahí viene A ver si se lo coge Vale No se puede llevar Al cargador Al cargador No hay Al cargador Disponible No es Al cargador Disponible Vale Aquí está Vale Ahora sí Ahora sí ¿Dónde estás? Aquí Venga Llevar al cargador Madre mía Madre mía Con el amigo ¿A dónde se ha ido? También Tela Pero bueno Ya lo tenemos Operativo Ya Nos es súper necesario Yo creo que vamos a fabricar otro Aquí en el Esto Vamos a quitar El limpiador Es que también Limpiador Nos hace falta El limpiador Nos hace falta Tío Venga Priorizar No sé Si hemos hecho bien Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Vale El tema de contaminación Bueno la tenemos aquí Vale Ahí está fabricando El limpiador Nos queda esto Por construir Nos queda esto De aquí Por construir Ya Entonces aquí Ya podríamos hacer Una puerta O si que Queremos salir Una puerta De mármol De momento Vale Y Nos haría falta A ver que están trayendo aquí Trozos de piedra Vale 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 Están aquí también Esto ya lo tienen Ya todo preparado Falta cero Vale Lo están construyendo Todo Vale Poco a poco Lo van haciendo Vale Pues nada A esperar Toca ¿Qué te pasa? Diego de Colapso Mayor ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién está Colapso Mayor? ¿Qué te pasa amigo? Hostia Rechazada por la llama Más 5 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver El social Cortejo a Laila La verdad Suficientemente Rechazó su propuesta Hostias amigo Cuchicheasteis Cuchar Laron Ayayay Pero no había rollo No había No había No había rollete Amigo Mala suerte Tío Al igual Es que le mola R O yo que sé Quién A ver A ver Cómo está Laila A ver ¿Quién te atrae más? ¿Quién? Social Con Iron G Ni de coña Bueno Con el que más Esto es con R Oye Pues no se sabe Si en un futuro Puedes tener posibilidades Amigo No se sabe Pero bueno Eso ya lo veremos Lo veremos pronto Lo veremos Más adelante Porque ahora creo que Es muy pronto Para ¿A ti qué te pasa? A ver Están ahora un poco Dolor Tiene un dolor Privada de diversión Mentira Enfermo Lo siento Rechazado También Tío Pero todo Ah vale Que este es el mismo No No Espérate A ver Vale Vale Que me he equivocado Yo Que era Calla Hanky Le ha tirado los trastos Y está cabreado Bueno Oye Lo siento mucho Tío Bueno Nada Gente Lo dicho Vamos subiendo Aquí en este mundo Apocalíptico Nos pasa de todo Vamos Pero lo importante Es que vamos subiendo Vamos despacito Vamos Con calma Vale Y eso es lo más Lo más importante Hostia A lo que faltaba Ahora tío Uno o algo Aquí Métete para adentro No te metas en problemas Cierra la puerta Y adiós Muy buenas Tío Vale Y eso ya lo veremos En el próximo capítulo Porque el bargo este Estará por aquí Ah se ha pirado Vale Pues la he dejado tranquilo Bien bien Bueno gente Pues nada Muchas gracias por todo Gracias por haber llegado A esta parte del vídeo Recordaros Que dejaré un link Al principio del vídeo Para si queréis Si es la primera vez Que lo veis Esta serie Y os ha gustado Pues podéis verla Desde el principio Y nada Si queréis compartir Pues me quito el sombrero Y si le dais al like Ayudaría un montón Y si os suscribís Ya me Vamos No os doy un abrazo Porque Porque no puedo Pero Os lo daría En serio Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del vídeo Y nos vemos Pronto